Mi objetivo el día de hoy es compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a luz urbano de algunas prendas de la indumentaria tradicional purépecha. En principio, tengo que citar a la doctora Amalia que está aquí presente y ella nos dice que no hay un traje típico de Michoacán en realidad. Michoacán es un estado muy grande y aunque sí el grupo indígena predominante es el purépecha, dentro de este grupo pues hay grandes diferencias culturales. Sin embargo, si ustedes se meten a Google y buscan traje purépecha, claro que van a encontrar imágenes y van a encontrar algo similar a esta infografía que tenemos en las pantallas, es una infografía de Notimex, donde se ve una mujer de rasgos indígenas que está usando estas seis prendas que Ramírez y también otra investigadora que se apellida González, describen como el sistema de la indumentaria indígena, solo se entiende la indumentaria purépecha con una composición similar a esta, que de arriba para abajo pues es el rebozo, un guanengo, blusa bordada, lo que va en la cintura es una pequeña faja, bueno en este no tan pequeña y que también según el lugar se usa diferente o más de una o de diferentes materiales. Está el delantal bordado, el rollo o la falda y abajo de esa falda iría una náhuac. Bueno y esto es como digamos lo esencial, pero también tendríamos que hablar si hablamos en la actualidad del calzado, de la joyería y del peinado, que son pues causan polémica sobre todo entre las generaciones de mujeres indígenas. Este por ejemplo, es diferente al que les mostré anteriormente y este es un traje al que le tomé la foto el año pasado a una cuadra de la plaza principal de Santa Fe de la Laguna, si ven los colores son distintos, la faja ya no tiene nada de utilitario, es mera decoración, está bordada al igual que la blusa con Shakira y bueno pues también es muy vistosa la falda, ya tiene, está más recargada. En realidad no suelen ser plizadas de enfrente, este es como para mostrarla, porque eso va en la parte de atrás y en esta ocasión pues no trae el delantal precisamente para mostrar esta parte. Si ven a un costado están los rebosos, que también los colores ya no es el negro con las pequeñas líneas azules y blancas, al que está pues en el imaginario de la purépecha. Tenemos que recordar que las prendas que se usan en la actualidad no son de origen prehispánico, sino el resultado del sincretismo, preguntando, yo me encontré con una leyenda de Mincita, no la he podido encontrar documentada más allá de 70 años, pero bueno, me la contó una mujer de Santa Fe de la Laguna y ya la fui a buscar y la encontré en un libro de relatos. Cuentan que Mincita, esposa de Antonio Huitzi Mengari, un importante hombre de purépecha, que se fue con los españoles para ser ilustrado y aprendió varios idiomas y se preparó en esta cultura, pues tenía amigos y amigas europeas también, entonces Mincita como que se empezó a sentir mal de no poder competir con las galas de las mujeres españolas y se fue a una isla, la Pacanda, si conocen Michoacán a lo mejor la han escuchado y se quedó ahí sola en la Pacanda, hablando con la luna y fue la luna la que le ayudó a cambiar su ropa, la luna es la que le pintó el reboso con los rayos azules y blancos, dice la leyenda. Entonces, bueno, cuando Huitzi Mengari va a buscar a Mincita a la Pacanda, pues no sólo la ve más hermosa y más bella, sino que también le alaba el haber sido flexible, digamos, y haberse adaptado a esas nuevas formas. Bueno, no obstante que no es una cuestión prehispánica, pues sí representa a la comunidad purépecha, porque las mujeres así lo han asumido y lo han cambiado, digo, tampoco este traje desde hace 200 años. Esta cita me gustó mucho, dice un individuo puede ocupar un número de posiciones sociales y por lo tanto puede tener un número de identidades que contribuyen a la configuración total de su ser. Estas investigadoras, pues también me hicieron reflexionar un poco en que no sólo por comunidad se tiene un traje, sino cada mujer tiene su traje y tiene varios trajes, no es uno, digamos. Y nos dicen que los criterios para decodificar los elementos de la indumentaria dependen en gran medida del contexto y de la sociedad a la que pertenece el individuo y sus códigos y además pueden significar más de una cosa a la vez. Esto porque la comunidad de Santa Fe, la laguna donde yo les platico, está a cinco minutos de Quiroga, que es la cabecera municipal del municipio, valga la redundancia, y es completamente mestiza. Sin embargo, las mujeres de Santa Fe van a trabajar a Quiroga, van a trabajar a Morelia, que no está a más de una hora, van a estudiar a Morelia incluso, en Santa Fe se les ofrece hasta la preparatoria, entonces si quieren seguir, tienen que salir de la comunidad. Entonces, su contexto pues cambia y en un día puede cambiar de ir a Quiroga, ir a Morelia y regresar a Santa Fe. Platicando con mujeres de la comunidad, platiqué con Guadalupe Hernández, ella tiene más de 50 años, es una activista por los derechos, sobre todo de las mujeres indígenas, y bueno, ella me cuenta que el traje de diario en la comunidad es mucho más sencillo, ropa que no cuesta tanto como la que se usa en las fiestas, que no lleva tanto bordado, porque las que son más recargadas, digamos, se guardan para las fiestas y también dice que cuando las muchachas regresan, pues traen modas de fuera, como cuando se empezó a usar el pantalón de mezclilla con el guanengo y eran muy criticadas y ahorita ya es de todos los días. Dice ella que el guanengo y el pantalón de mezclilla son igual de prácticos. Ireri Huacuz, que también es de una familia de Santa Fe de la Laguna, pero también ha vivido mucho tiempo fuera y ha regresado, dice que no hay reglas, pero que sí se sienten las miradas como cuando estás usando algo mal, cuando no combinaste bien. Y las que se acercan a decirte, pues son tus tías o mujeres de la familia cercana, son las que te pueden decir eso. Ella dice que en las comunidades de Capacuaro y San Lorenzo, está más marcado el uso del traje tradicional, debido a la discriminación y el machismo. Ella ve como que no es una opción usar un pantalón o un panze en estas comunidades, porque van a ser criticadas las mujeres. Pero dice también que tiene que ver con las que se quedan ahí y las que tienen opción de salir a otros lugares. Y me contó que una vez intentó irse a su trabajo, ella actualmente es directora de un museo en la ciudad de Morelia, y trató de usar el traje completo, pero le fue muy incómodo, porque aparte no está habituada. Y entonces el resultado, digamos, de esta falta de practicidad para algunas mujeres, es que el traje o la indumentaria se quede solo para las fiestas, y esto implica que tenga que ser más llamativo, más decorado. Y bueno, aquí viene mi propuesta entonces. Hay diversas versiones de la indumentaria purépecha que tienen que ver con la ocasión, con lo que representa la mujer en esa ocasión y con lo que ella quiere expresar. No sé si se alcance a ver. Pero bueno, los usos de la indumentaria en las partes verdes, yo estoy poniendo que es la representación, por ejemplo, en Santa Fe de la Laguna hay un coro de mujeres que cantan en purépecha, ellas me contaron que incluso fueron siempre en domingo con Raúl Velasco, hace ya varios añitos, cuando eran jóvenes, ahorita ya la mayoría son mayores de 60 años, pero sí les tocó como salir, y entonces en ese grupo pues lo que quieren es conservar, conservar la lengua, conservar la forma de vestirse, conservar. Y la otra son los concursos oficiales, hay un concurso muy importante de domingo de ramos de indumentaria, que también tiene entre sus líneas la conservación, entonces lo que ellos consideran que es más tradicional es lo que se ponen. Bueno, en las partes amarillas tenemos el uso cotidiano, digamos el de todos los días, los domingos como hay que ir a misa, pues se arreglan un poquito más y aparte es el día de salir a la plaza y etcétera. Las fiestas, hay fiestas muy importantes, entonces ahí también es un poco diferente, y bueno, cuando vamos a otros contextos, al contexto urbano, que es en el que en esta ocasión me voy a enfocar más, las mujeres con el rebozo sobre la cabeza, pues son integrantes de este coro que les platico de Santa Fe, si ven, se parece mucho más a la infografía del principio, y las otras chicas son en una fiesta del Señor de la Exaltación, que es el patrón, digamos, de Santa Fe de la Laguna, si ven, pues hay mucha más decoración, ya no sólo es un… los delantales están bordados con punto de cruz, en esta ocasión pues ya vemos dos colores, el rebozo que traen ellas es de telar de cintura, de Angaguan generalmente son los que usan para las fiestas, y pues las blusas ya están bordadas con Shakira también, el cabello tampoco es como muy común en señoras más grandes, suelto. La investigadora Eva Garrido, en su tesis sobre los diablitos de Okumicho, que es otra comunidad de Michoacán, hace una propuesta de la estética purépecha, y creo que se refleja muy bien, ella lo hace con los diablitos, que son una artesanía para vender, pero se refleja muy bien en la ropa, incluso hasta el delantal, los dobleces del delantal nos ayudan un poco. Los motivos florales, pues son símbolo de belleza, de feminidad, la axialidad compositiva, todo es simétrico, equilibrado, la estética de lo profuso, antes pues los decorados para el diario, digamos pues eran pequeñas grecas en la orilla del delantal, hasta abajo y ahorita es todo el delantal, igual los bordados, cada vez más colores, cada vez más, y los colores luminosos, aquí por ejemplo ya los están combinando, que era algo que no se usaba. Aquí ya vemos a dos mujeres, digamos en el contexto urbano, la chica que está de lado, es hija de una cocinera tradicional de Santa Fe de la Laguna, eso fue en un encuentro de cocineras tradicionales en Morelia, donde ella fue a ayudarle a su mamá, trae los tenis, los jeans y su blusa bordada, que tiene canastitas de flores precisamente en la manga. Y del otro lado vemos a Irer Iwakus, también una de mis entrevistadas, igual, su guanengo y su ropa mestiza. Entonces, siguiendo a Roach, Higgins y Ike, hemos notado que la vestimenta tiene cierta prioridad sobre el discurso verbal al comunicar la identidad, es decir, antes de que digamos una palabra, ya estamos diciendo algo con lo que estamos usando. En Santa Fe de la Laguna, la migración y el acceso a la educación de las mujeres ha favorecido cambios en la indumentaria tradicional. Migración no sólo me refiero a que se van, sino que salen a trabajar. En Santa Fe de la Laguna, la mayoría de las familias son alfareras, pero pues tienen que salir a vender los productos y antes sólo salían los hombres, pero ahora también salen las mujeres. Entonces, eso también cuenta una señora que se llama Lucita, que tiene una tienda de ropa, que cuando vienen a Oaxaca o a Guerrero o al Estado de México, llegan con telas nuevas. Entonces, pues esas telas, como no hay ahí, son muy cotizadas, muy codiciadas. Entonces, así se empiezan a dar también los cambios. En el entorno urbano existe la intención de las mujeres de mostrarse como parte del pueblo purépecha, que esto es algo extraño, si nos quedamos unos años atrás, donde era sinónimo de discriminación, de pobreza, de ignorancia, pero ya no, las mujeres se han valorado, se han dado cuenta de lo que pueden aportar y son las que portan las prendas en estos contextos urbanos, como autoridades, como estudiantes, como maestras, como vendedoras. Y aunque han disminuido, las mujeres que hacen o bordan ropa para sí mismas, la aprecian e inviertes un dinero en comprarla o mandarla a hacer. Antes, pues las mujeres se juntaban y se ponían a bordar y confeccionaban sus prendas, pero ahora es mucho más complicado porque salen a estudiar, salen a trabajar, sin embargo, reservan parte de su dinero para mandarlo a hacer o para comprarlo ya hecho. Entonces, hay mujeres que se están especializando en la elaboración y que son las encargadas como de pensar en cómo pueden innovar o según lo que les dicen las clientas, quiero que me bordes esto, oye, vi esto, que me puedes ayudar a hacer. Y esto está haciendo que también sean más complejas las técnicas. Entonces, en conclusión, yo creo que mientras se siga usando, no pueden morir estas técnicas. Y son las mujeres precisamente las que han podido compartir ese gusto, ese aprecio por los textiles. Estas son algunas fuentes de las que usé. Y bueno, compartirles que en Santa Fe, La Laguna, por lo menos en todas las fiestas, niñas, jóvenes, adultas, usan la vestimenta tradicional. Con muchas de las modificaciones que han podido ver en las fotos, con algunas sustituciones que maneja también la doctora Amalia, sustituciones de prendas, de materiales, de colores, pero las siguen usando. Y a mí me parece muy importante que ellas consideren importante salir de ahí con esa ropa, darse cuenta que no tienen por qué ser discriminadas y que es un valor de su cultura y que lo pueden compartir. Muchísimas gracias por su atención. Aplausos. 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 Gracias.